¿Qué tema ha traído, doctor? Bueno, dos cositas que me parecen interesantes en esta época de la... Usted sabe que siempre nosotros... ¿Se acuerdan cuando decimos que uno tenía que cocinar la papa, dejarla enfriar? Sí. Bueno, hay un nuevo trabajo que se hizo en Inglaterra que me pareció muy interesante con respecto a los fideos fríos. Sobre todo en esta época del año, en la cual uno busca comer vegetales, mucho ensalado de vegetales y le puede agregar... Cosas frescas. Las pastas secas. Bueno, las pastas cocinadas y enfriadas es lo mismo. Es lo mismo. O sea, van a aumentar muy poco la glucemia y lo que hicieron estos investigadores en Inglaterra fue volver a cocinarlas a las pastas. O sea, recalentarlas. Recalentarlas. No volver a cocinarlas, recalentarlas. Y el efecto era similar. Por lo tanto, si usted quiere comerlas frías, no tiene problema. Y si las vuelve a recalentar luego de haberlas enfriado, le van a generar no solamente un aumento en la saciedad, sino también esta posibilidad de lograr que el organismo lo procese de una manera que no aumente tanto la glucemia y pueda ser utilizado para bajar de peso y para la diabetes. Los diabéticos también tienen la posibilidad ahora de esa cuestión. Digo, porque antes decíamos nosotros que lo enfriamos, pero ahora lo enfriamos y lo volvemos a calentar. Claro. Porque para el invierno no se pueden comer frías. No se pueden. Y la segunda cuestión que quería hablar acerca de la saciedad. Yo creo que en invierno nosotros decimos, antes de comer me voy a tomar un caldito. Sí. De esa manera yo me lleno un poquito, le pongo fibra. Y en verano, ¿qué hago? Claro, el caldito en verano no, pero ¿cómo lo reemplazo? Bueno, me gustó lo de marianita con una ensaladita. Yo le voy a dar la fórmula que para mí es fantástica. Picles. Ah, los picles. Los picles. Una buena cantidad de picles antes del almuerzo y antes de la cena generan saciedad. ¿Una cervecita? No, no, no. Y si queremos bajar de peso, no. No. Bueno, el vinagre presente y las bajas calorías que aportan estos vegetales de los picles hacen que se haga más lento el vaciado gástrico. De manera tal que el alimento se va a mantener más tiempo en el estómago y yo voy a tener saciedad más temprana. Está bueno. Truquitos, tips para que pueda utilizar este verano para bajar de peso. Hay un amigo nuestro que le decíamos, te coloco en la radio cuando estábamos en el EB2 hace uno, le decíamos sopa fría. Sopa fría le decíamos. ¿Por qué? No pido frío, sino que le decíamos. Le decíamos sopa fría, bueno.